Todo mi cuerpo es una cámara, foto a foto cada palabra, y es un castigo, y es una pena y una alegría, y un bailar con un vestido de colores en cualquier parte del mundo y de la historia. La teoría de los automatas es un poemario de la cordobesa Estefanía Cabello, ganador del premio Valencia Nova 2018 y publicado en Imperio en ese mismo año. A pesar del sugerente título, me queda la sensación de haber habitado durante las diferentes lecturas en una construcción irregular. Hubiese preferido en general enfrentarme a una teoría más definida, a unos autómatas no tan difusos. Por otro lado, la sensación que he tenido es la de juxtaposición de poemas carentes de emulsión, algo que personalmente detesto. A pesar de todo, tiene versos de gran belleza y se puede distinguir un buen ejercicio de repeticiones y paralelismos a lo largo de la obra que vienen a reflejar quizás el sugerido automatismo.